Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Como saben ustedes, he tenido esta mañana una reunión de trabajo en el Ayuntamiento de Burgos, en la Diputación Provincial, con el alcalde, con el presidente de la Diputación, con los equipos de gobierno. Ha sido, tengo que decir, una reunión cordial, satisfactoria. Creo que hemos salido muy contentos de cómo se han desarrollado las reuniones, más que encuentros, reuniones de trabajo, porque hemos compartido un objetivo común, impulsar proyectos de transformación y de modernización para la ciudad, para la provincia de Burgos, que nos parecen fundamentales. Creo que en estos momentos lo que necesita esta ciudad, esta provincia, nuestra comunidad autónoma España, es crecimiento económico, porque eso permite, desde luego, apostar por generar oportunidades para las mujeres y para los hombres. El crecimiento económico permite también conseguir esa igualdad real entre hombres y mujeres. El crecimiento económico permite la generación de más ingresos. El crecimiento económico, en definitiva, es lo que mueve y lo que garantiza también, protege la sociedad, el bienestar, los servicios públicos. Por eso hemos coincidido que juntos, unidos, somos más fuertes y que, desde luego, desde la colaboración y desde la altura de miras en estos momentos, es fundamental esa lealtad institucional. Como he dicho, las reuniones de hoy se han transcurrido en un clima de cordialidad y van a servir, estoy convencido de ello, para mejorar las necesidades de las personas de Burgos, de los burgaleses y de las burgalesas. Y desde un compromiso inequívoco que tenemos con Burgos, con las personas de Burgos, por parte de la Junta de Castilla y León, apostamos como primera reflexión, primera idea, por la fuerza industrial de Burgos para seguir creciendo como provincia de España con más peso industrial. Acabamos de declarar, como hecho concreto, proyecto industrial prioritario, el proyecto de la maderera Cronospan, que nos parece especialmente fundamental, porque va a consolidar 2.200 empleos y nos parece, como digo, cuando hablábamos de crecimiento económico, se materializa con una apuesta como la que hacemos en estos momentos. También hemos iniciado una nueva etapa en un proyecto que lleva mucho tiempo esperando que se concrete, que es el parque tecnológico. La iniciamos con la mejor de las esperanzas. Hace unos días vino el consejero de Economía y ya anunció que se iba a licitar la adaptación del contrato del proyecto para el parque tecnológico. Tendrá una inversión en torno a los 22 millones de euros y es algo que nos parece, como digo, crucial, vital e imprescindible para Burgos. Y he venido en otras ocasiones a la ciudad de Burgos para anunciar medidas como la bajada del precio del suelo industrial de Burgos, pero también consideramos que es fundamental complementar eso con las ayudas que tenemos que dedicar a los empresarios que quieran comprar suelo industrial en polígonos industriales que no sean de titularidad autonómica. También vamos a complementar con otra línea de trabajo para que los polígonos municipales puedan acceder a las ayudas de la Junta para la modernización y la actualización de las infraestructuras, que consideramos que es fundamental. Es uno de los elementos imprescindibles para que las empresas puedan asentarse en un territorio determinado, en una ciudad, en una provincia, que sea suelo industrial accesible. También quiero hablar de los planes de fomento industrial. Hemos optado por prorrogar el plan industrial de Miranda de Ebro, que nos parece muy importante. Estamos trabajando también en el de la zona de Garoña y, por supuesto, vamos a impulsar el de la Sierra a la Demanda, que también nos parecen tres elementos fundamentales. Decir que en el ámbito logístico, Burgos es un enclave fundamental, no solo la ciudad, sino la provincia en su conjunto. Pero hablando también de la ciudad, decir que tenemos ese compromiso inequívoco con Burgos, con la participación activa en la ampliación del centro de transportes de la aduana, porque, como decía antes, el tema logístico es un aspecto fundamental y aquí quiero vincularlo con el compromiso que hemos mantenido, tanto la Diputación, el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, no solo con el corredor del noroeste, sino con el corredor central, que consideramos que es fundamental y consideramos que es muy importante para el desarrollo de todo el eje de la provincia de Burgos. Decir también que, sobre todo, quiero trasladar, aprovechar esta ocasión, trasladar un mensaje de compromiso con los agricultores y de los ganaderos, un compromiso con los profesionales del campo, con las personas que viven en el mundo rural. Me parece imprescindible en estos momentos en los que los agricultores y ganaderos salen a las calles a reclamar, a defender sus intereses, que en esa ola de apoyo y de reivindicación, pero también de solidaridad con el mundo rural, que la Junta de Castilla y León manifestemos nuestro apoyo a sus reivindicaciones y decir también que vamos a estar a su lado en la línea de la defensa de la política agraria común, porque consideramos que es el elemento fundamental para la sostenibilidad del campo. El Gobierno de España nos va a tener a su lado en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos, de los intereses de la política agraria común, pero también seremos exigentes y seremos firmes para que el Gobierno de España defienda esos intereses en un momento en el que se está empezando a negociar los presupuestos de la Unión Europea. Vamos a estar con el cooperativismo para que sea más fuerte, para modernizar los seguros agrarios, para la incorporación de los jóvenes y de las mujeres, y además lo vamos a hacer de la mano de las organizaciones agrarias, lo estamos haciendo de la mano de las organizaciones agrarias. Hemos hablado también en la Diputación Provincial un elemento imprescindible, vital, que es la transformación digital. Saben ustedes que siempre que tengo ocasión y oportunidad he hablado de la necesaria transformación digital que tiene que producirse en la provincia de Burgos, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Es una de las principales reivindicaciones que se me ha planteado por parte de la Diputación Provincial y ahí vamos a apostar todo, exigiendo a las operadoras, por un lado, y al Gobierno de España que cumplan sus compromisos y allí donde, lógicamente, se necesite un esfuerzo complementario, estará la Junta de Castilla y León en paralelo de la mano de las diputaciones provinciales. Decir que estamos movilizando los diez primeros millones, de los que un millón y medio se destinarán a los municipios de Burgos y también colaborará la Diputación Provincial para poder llegar a esos tres millones de euros que queremos movilizar entre Junta y Diputación Provincial. Decir que la dinamización de un territorio, de una comunidad autónoma, de una provincia, requiere de infraestructuras, como las que acabo de mencionar, la transformación digital, pero, desde luego, es fundamental otro tipo de infraestructuras. He hablado también del tren directo para mercancías Burgos-Aranda-Madrid, que nos parece fundamental para apostar por ese corredor centro. Y también, por supuesto, el tren de alta velocidad, creo que es fundamental que se apueste y que se impulse de manera decisiva para que llegue el tren de alta velocidad lo antes posible. Y, por supuesto, no olvidarnos de autovías fundamentales, como el desdoblamiento de la A122 a su paso por Aranda de Duero y también de la A73. Decir que queremos exigir al Gobierno de España una transición energética justa, eso es algo que es una realidad, tenemos que apostar por la economía verde, pero no es menos cierto también que la transición energética requiere de ese apellido que acabo de mencionar, que sea justa, que se haga con justicia, que antes de desmantelar las instalaciones de Garoña haya alternativas industriales que den una oportunidad y que, desde luego, genere un valor añadido en la zona y que genere oportunidades en ese entorno. Es fundamental también reiterar que en esa transición energética justa nuestro compromiso con el sector de la automoción tan importante en la comunidad autónoma y en especial en la provincia de Burgos. Es, como digo, imprescindible que esa transición energética se haga, bueno, pues, como decía, con justicia y que se haga una apuesta por la defensa del sector de automoción, como digo, que genera tantos puestos de trabajo en Burgos, en toda Castilla y León. Bueno, estamos hablando de 40.000 puestos de trabajo. Hemos hablado de servicios públicos también y queremos, en el menor tiempo posible, impulsar dos proyectos que consideramos irrenunciables, que es, por un lado, el Hospital de Aranda. Saben ustedes que, bueno, pues, sigue sus trámites con algunas dificultades, pero ese es un compromiso, como digo, irrenunciable. Y, por otro lado, también el Centro de Salud García Lorca. Queremos impulsar el nuevo centro educativo en Villimar, tan esperado como importante la inversión que vamos a hacer, colaborar con el Ayuntamiento para el realojo de las 37 familias del poblado del encuentro. Ya vino una directora general, tuvo una reunión de trabajo acompañada del delegado y tuvo un trabajo para que eso pueda ser una realidad. Y también queremos apostar por un objetivo claro en el ámbito de, cuando hablaba de los servicios públicos, he hablado de sanidad, he hablado de educación. También la vivienda es un servicio público esencial. Queremos erradicar de manera total el chabolismo en Burgos y en Castilla y León. Hay otras cuestiones de las que hemos hablado, de los servicios sociales. He insistido en la necesidad de blindar los servicios sociales de la mano de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, algo fundamental. Vamos a anticipar las cantidades que tenemos que destinar a los ayuntamientos y a las diputaciones por los servicios que presta la Junta a través de ayuntamientos y diputaciones provinciales. Y que, desde luego, también hemos quedado que se cree un grupo de trabajo con la Federación Regional de Municipios y Provincias para analizar de qué manera se pueden prestar mejor esos servicios y de qué manera podemos aportar todos con más eficacia estos servicios tan importantes como la ayuda a domicilio, la teleasistencia y mejorar la dotación que podemos hacer a las residencias de titularidad, fundamentalmente de las diputaciones provinciales. A partir de aquí, saben ustedes también que nuestro compromiso con el octavo centenario de la Catedral de Burgos y con el sacoveo 2021, tan importante para esta ciudad, para esta provincia, que es una apuesta clara. En definitiva, desde el Gobierno autonómico, desde la Junta de Castilla y León, vamos a seguir trabajando intensamente desde el diálogo por un lado, desde la cercanía por otro, hablando, discutiendo, dialogando, para resolver entre todos los problemas que existen en la ciudad y en la provincia de Burgos. A partir de aquí, si quieren hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. ¿Cómo está la situación que se le puede decir a los vecinos? ¿Cuándo se va a rescindir el contrato? Pues, como saben ustedes, la ley de contratos de las administraciones públicas actual es todavía más garantista que las anteriores. Y en estos momentos estamos en un proceso en el que la empresa, la empresa adjudicataria, ha pedido una modificación del contrato. La Consejería de Sanidad ya ha dicho que no están de acuerdo con esas cantidades que se reclaman y se está a la espera de que se tome una decisión por parte de la empresa, que se reanuden las obras o, en cuyo caso, lógicamente la Consejería de Sanidad tendrá que adoptar otras decisiones. ¿Qué es lo que puedo decir? Que el compromiso es irrenunciable, que la ley de contratación, como digo, es muy garantista, o bien la empresa reanuda las obras o tendremos que volver a empezar el procedimiento administrativo. ¿Así se lleva varios meses sin que se resulte? Sí, porque la ley es muy garantista y exige que haya un plazo de seis meses que todavía no se ha cumplido. Seis meses sin realizar obras. ¿Y cuándo se cumplirían esos seis meses? Pues sí, perdón, ¿cuándo se cumplirían esos seis meses? Pues no lo sé, pero creo que es una cuestión de días o de semanas. Ahora mismo no sé con precisión, menos de un mes. También le quería preguntar sobre las ayudas. No hay más preguntas, lo digo por compartir el micrófono con sus compañeros, compañeras. Si no hay, por mí no hay ningún problema. Bueno, a mí me gustaría preguntar por los fondos necesarios para todo esto que ha dicho. Dependen en parte también de la Administración General del Estado. Y yo no sé si piensa que puede influir negativamente la reunión que está en Matarde va a haber con nacionalistas catalanes. Tengo que hacer una reflexión. Yo creo que es bueno el diálogo. Lo he dicho yo al inicio de mi intervención y al final. La Junta de Castilla y León es un gobierno que dialoga. Pero el camino que está iniciando el gobierno de España no me parece el más adecuado. En las formas ya parece más una cumbre de jefes de Estado que la reunión del presidente del gobierno con un presidente autonómico. Pero lo que sí me preocupa, ya al margen de las cuestiones formales, es de qué se va a hablar en esa mesa de diálogo. Porque esa mesa de diálogo más parece que se va a hablar de romper la Constitución española, de superar la Constitución española, de acabar con la solidaridad interterritorial y con la igualdad entre los españoles. Eso es algo que nos parecen líneas rojas que no debe traspasar el gobierno de España. Vamos a estar muy atentos a ver cuáles son las conclusiones. Lo que sí puedo decir es que el gobierno de España, saben ustedes que el modelo de financiación, el gobierno de España tiene que recaudar los tributos, el impuesto de la renta, el impuesto de sociedades, el IVA. Y una parte de lo que se recauda en este territorio, en esta comunidad autónoma, nos la tienen que entregar a las comunidades autónomas. Bien, son 2.500 millones de euros los que debe a las comunidades autónomas el gobierno de España, que no ha pagado, que sirve para financiar los servicios públicos y las inversiones de las que hemos estado hablando aquí, que van a beneficiar no es un dinero de la Junta de Castilla y León, sino de las mujeres y de los hombres de Burgos, de las mujeres y de los hombres de Castilla y León para gestionar los servicios públicos y realizar estas inversiones. Pues bien, nos parece preocupante que cuando se fue a hablar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de esos 2.500 millones de euros de las comunidades autónomas, el único consejero que no estaba era el consejero de la Generalitat de Cataluña. Parecía que se estaba haciendo una negociación paralela al resto de comunidades autónomas. Por eso me parece que vamos a estar, como digo, muy vigilantes, vamos a ser firmes en la defensa de la solidaridad, de la igualdad de los españoles y, como digo, reclamar esas cantidades que se nos deben a todas las comunidades autónomas. Quería preguntarle cómo se habrá próximamente en el antiguo Divino Valle se empiezan a prestar servicio las urgencias ambulatorias. Desde el Ayuntamiento se ha pedido la posibilidad de, si se pudiera llegar a unir y qué papel jugaría la Junta, aunque fuera con la concesión de obra pública que tiene ahora el UBU, de unir esos dos centros hospitalarios en un proyecto que parece que está, pero no está. Sí, claramente hay un compromiso, o mejor dicho, hay una petición por parte del Ayuntamiento de unir estos dos centros. Lo hemos visto con mucho interés, lo vamos a analizar con profundidad y, desde luego, vamos a colaborar en lo que creemos que es una demanda lógica y razonable para unir estos dos centros hospitalarios. Sí, yo quería preguntarle, si está hablando mucho ahora del trabajo de la Junta, si puede verse afectado por esa candidatura del vicepresidente de IGEA en su partido, que ha dicho que va a hacer una campaña por todo el país y demás, puede verse afectado su trabajo en la Junta y todo. Mire, la Junta somos un equipo, no solo mi persona como presidente, humildemente hago lo que puedo, sino que somos un equipo, somos 11 personas que formamos parte del gobierno regional. En unas determinadas circunstancias, hay veces que, por unas circunstancias o por otras, todos estamos en disposición de suplir una situación como la que usted me ha mencionado. Con lo cual, el trabajo del quehacer diario del gobierno regional no se va a ver afectado en modo alguno por este planteamiento, esta mención que usted me hace. Sí, aquí, la segunda vuelta. Creo que el alcalde también le ha planteado la posibilidad de alguna ayuda respecto a la remodelación o nueva construcción de un mercado norte. No sé si en este sentido nos puede concretar algo más. Bueno, hemos hablado de muchas cosas, no solo en el Ayuntamiento, sino en la Diputación. He intentado hacer un resumen de lo que el Ayuntamiento y la Diputación han planteado, de lo que yo también he planteado. Efectivamente, ese es uno de los aspectos que nos iba a trasladar, porque creo que durante este año aproximadamente ellos iban a analizar cuál es la mejor fórmula con los concesionarios o la fórmula en la que ellos debían esa colaboración público-privada necesaria para llevar a efecto este proyecto. También hablar con las asociaciones de vecinos, asociaciones, otro tipo de colectivos. Y una vez planteado o, digamos, definido el proyecto en su conjunto, ya no solo desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista económico, se ha hecho hincapié en la necesidad de que al menos el 50% esté destinado a mercado de abastos, lo que consideramos tradicionalmente como la actividad principal del centro. Y una vez que esté hecho, como digo, definido ese proyecto técnico y económico, nos lo trasladará, hablaremos, trabajaremos y veremos de qué manera podemos colaborar en un nivel parecido a lo que ha sido o vamos a afrontar otros mercados en otras capitales de las mismas características. Sí, algunos pueden pensar que le voy a preguntar si va a votar a Arrimadas o a IGEA. No se lo voy a preguntar. Pero después del partido este que están jugando, lo del equipo, luego hay un segundo tiempo. En función de lo que pase en el primero, cuando se sepa si IGEA es o no es nada, ¿qué puede pasar? Porque en los dos supuestos va a pasar algo. Mire, yo soy el presidente de la Junta de Castilla y León. Y Francisco IGEA es el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Tenemos nuestras afiliaciones políticas, pero como presidente y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, nuestra responsabilidad es servir a todas las personas por igual, nos hayan votado o no nos hayan votado. Ese es nuestro compromiso. Empezó hace siete meses y concluirá dentro de tres años y tres meses. Esa es la responsabilidad. Mi compromiso es con las mujeres y los hombres de Castilla y León. Mi compromiso es para defender los intereses de las personas de esta tierra. Y también el del vicepresidente y el del resto de consejeros y miembros del gobierno regional, delegados territoriales, directores y directoras. Muchas gracias.